Atalaya Mining está revolucionando la minería del cobre con su innovador proyecto ELIX, marcando un antes y un después, no sólo para la empresa, sino para toda la franja pirítica de España. Hoy hablaremos del presente y el futuro de Atalaya, del cobre y de Europa. Si te interesa la inversión en minería y el impacto en nuestra economía, este episodio no te lo puedes perder. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A diferencia de los otros capítulos, esta entrevista ha sido grabada in situ, ha sido grabada en Atalaya y hemos usado un equipo nuevo de grabación para este evento y lo que ha supuesto es que la grabación no ha quedado con la misma calidad que os tengo acostumbrados. Vais a ver que hay algunos tipos de problemas de acople, hay algunos tipos de problemas que hemos minimizado durante la postproducción. Así que os pido comprensión y paciencia porque realmente la entrevista vale mucho la pena. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el placer de visitar la mina de Atalaya y como no podía ser de otra manera, estamos teniendo la posibilidad de charlar con Alberto Lavandeira. Hola Alberto, ¿cómo estás? Estupendamente, bienvenido aquí a la mina. Primero de todo, pues agradecerte la invitación y la posibilidad de visitar Atalaya. Es la primera vez que visitamos desde el programa una mina a cielo abierto y la verdad que las primeras vistas son impresionantes. Luego vamos a intentar hacer algún tipo de grabaciones, aunque el día no acompaña, para intentar mostrar un poquito las cosas a la gente que esté interesada. Atalaya Manning cotiza en el London Stock Exchange bajo el tíker ATYM. Es una compañía minera con operaciones principales en España, destacándose como un poor play de cobre. Aunque el cobre es su principal producto, la compañía también está expuesta a otros metales como el zinc y la plata a través de producción de subproductos. Su principal activo es el proyecto Río Tinto, ubicado en la provincia de Huelva, y que está en funcionamiento desde 2014, después de que la mina fuera reactivada tras varios años de inactividad. El proyecto es el núcleo de operaciones de Atalaya Manning. Este incluye una planta de procesamiento modernizada y ampliada en varias fases para alcanzar una capacidad actual de 15 millones de toneladas de mineral al año, con potencial por aumentar aún más. Este centro procesa mineral de varias fuentes, principalmente desde la mina de Cerro Colorado, pero también se beneficia de depósitos adyacentes como San Dionisio y San Antonio, los cuales tienen leyes de cobre significativamente más altas que Cerro Colorado, lo que reduce los costes operativos, sobre todo enfocado más a próximos años. Para poner un poco en contexto, Cerro Colorado tiene 156 millones de toneladas de reservas, una ley promedia de 0,37%, mientras que San Dionisio tiene 56 millones de toneladas a 0,91% y San Antonio posee 11 millones de toneladas a 1,32% de cobre y 1,79% de zinc. Atalaya está desarrollando otros proyectos, como Masa Valverde o Touro, siendo el proyecto Touro especialmente particular, interesante, ya que tiene potencial de convertirse en un nuevo eje de producción de cobre en Galicia, una región históricamente importante en cuanto a la minería, aunque aún está pendiente de obtener los permisos de explotación y su designación como proyecto industrial estratégico por la Junta de Galicia, que ya ha acelerado esos plazos, lo que refuerza la expectativa de que podría estar operativo en los próximos años. Finalmente, cabe mencionar que Atalaya está liderando la tecnología ELIX, con una solución prometedora que permitirá a la compañía producir cátodos de un 99,9% directamente en la planta de Río Quinto, lo que implicaría una reducción sustancial de costes de fundición. Así que, como un poco resumen breve, en estos tres o cuatro minutos de Atalaya, un overview, pero para empezar, Alberto, ¿podrías explicarnos cuál es el objetivo principal de Atalaya? Bueno, el objetivo principal de Atalaya es la producción, el aprovechamiento de yacimientos mineros, aprovechar la industria a la que tenemos un gran equipo y aprovechar un recurso que existe en esta zona y en otras zonas, bueno, pues para hacer el trabajo para nuestros agilistas que buscan un retorno en la participación de metales de futuro, como son el cobre, fundamentalmente, y otros metales, pero fundamentalmente el cobre, que tiene un gran futuro. Atalaya, en los últimos años, se ha enfrentado a desafíos significativos en cuanto a costes operativos. A pesar de beneficiarse de los precios del cobre relativamente altos, pero ha habido unos altos costes de energía, incremento de costes de salarios y otros suministros, junto a una disminución de la ley del mineral. En este sentido, digamos, ¿cómo vosotros habéis afrentado, digamos, a este periodo y cómo lo habéis superado? ¿Qué acciones habéis tomado? La inflación que hubo a raíz de la guerra de Ucrania y de el incremento súbito del precio del gas afecta a la energía eléctrica por la generación, pero también afecta a los explosivos que están realizados por el gas, también a la cal, que son los reactivos que usamos para continuar la actidez del proceso. Y al endiricimiento de las bolas, que también lleva un proceso térmico en base de gas. Todo es una inflación muy grande. Bueno, pues esto se ha moderado, por un lado, de una forma natural y después, pues, que tenemos una estructura de costes bastante baja. Muy mecanizado todo, aplicando la tecnología. El gran incremento fue el energético. Energético de aquella, ya estábamos en fase de construir una planta solar de 50 megavatios para autoconsumo, que es prácticamente el pico que consumimos en continuo, y ya prácticamente está finalizada tras algunos retrasos de distinto tipo. Entonces, bueno, también fijamos precios de energía más bajos usando el mercado de futuros, de forma que podamos quitarnos una parte de la cocción que es la energía. Por otro lado, si bien es cierto que ha habido una subida de ciertos materiales, de costos de operación, también ha habido una subida de los precios de los metales, por lo cual, una cosa se compensa. Entonces, básicamente, las acciones que habéis tomado han sido fijar, de alguna forma, precios de energía en cuanto a futuros para reducirlos. Habéis generado esta planta de energía solar para hacer también, entiendo, un cobre más verde y reducir esa dependencia en cuanto al mercado energético. Y, pues bueno, las otras acciones en cuanto a inflación o precios de materiales, algunos, pues ahora se han visto reducidos. Pero sí que es verdad de que nos enfrentamos otra vez a desafíos geopolíticos, como estamos viendo, por ejemplo, con Israel. Entonces, ¿habéis hecho, digamos, o qué prevéis en un escenario que pueda volver a subir la inflación y que pueda volver a salir, a subir, digamos, algunos precios de estos materiales? ¿Cómo esto os va a afectar? ¿O estáis mucho mejor preparados ahora que hace unos años atrás? Hoy estamos mucho mejor preparados, sin duda. Ahora mismo nosotros… La minería es un tema a largo plazo. Puede haber trimestres malos, años malos. Aunque nosotros reportamos trimestralmente y es súper transparente en ese sentido, es un negocio a largo plazo. La principal variable es el precio de los metales, que tiene cierta volatilidad. Estamos mucho mejor preparados porque tenemos unas cosas funcionando, un equipo funcionando y tenemos un balance saneado sin deuda neta. Entonces, eso, pues bueno, podemos tener mayores o menos beneficios, pero luego estamos preparados para cometer periodos de precios más bajos. Habiendo dicho eso, no pensamos que estos precios bajos del cobre sean sostenibles en el tiempo, especialmente porque no somos los únicos que suprimos esta inflación general, con lo cual no existe un precio de cobre incentivo suficientemente alto, si bajarán los precios, como para aumentar la nueva producción, con lo cual, con el tiempo se equilibraría la falta de la planta. Hablando un poco, porque además me has contestado un poco la siguiente pregunta, pero la siguiente pregunta era, básicamente, que con precio de cobre ha sido favorable, pero sí que como hay fluctuaciones en el mercado, sí que nos podemos ver en un momento en que el precio de cobre baje y probablemente podamos ver otros trimestres donde Atalaya no genere flujo de caja, pero básicamente ha respondido con la situación económica de la empresa, con lo que habéis, de alguna forma, ya generado y cómo esto, pues que no es sostenible, ¿no?, por el paso del tiempo, un precio de cobre bajo, porque si no, no habrá suficiente oferta. ¿Cómo ves en general, digamos, ya el mercado del cobre? Porque por mucho de que ahora estos precios eran seguramente inimaginables, hace unos años, toda esta subida, seguimos sin ver el desarrollo de nuevos proyectos o el descubrimiento de nuevos proyectos. ¿Consideras que el precio del cobre tiene que incrementar aún más o tiene que ser mucho más sostenido en el tiempo para ver regularmente flujos yendo hacia proyectos de más riesgo, de más exploración? Y si es ese, ¿dónde consideras de que habrá, no?, estos proyectos o en qué zonas consideras de que vamos a ver esos descubrimientos? Es una muy buena pregunta porque es un hecho que hace un par de años, tuvimos año y medio con el precio del cobre por encima de 4 dólares libras, más de 8.000, casi 9.000 dólares y, a pesar de todo, en ese periodo no se decidieron invertir en grandes proyectos que requieren varios miles de millones de euros de inversión. Llevamos también un tiempo donde, a pesar de que hay noticias regulares del gran consumidor que es China en el punto de vista de construcción, el precio del cobre está relativamente saneado. ¿Y por qué es así? Una cosa que no pasaba hace 10 años. Digo 5, pero hace 10, de luego, no pasaba. Que la penetración de la energía eólica y la solar y los coches eléctricos, pero específicamente todo lo que lleva a la generación de energías renovables, que está muy distribuida en el espacio y requiere muchas líneas de transmisión, eso no existía hace 10 años. Es un parámetro nuevo donde antes el cobre estaba relacionado sencillamente con el crecimiento del nivel de vida de la población y con el aumento de la población. Más personas viven mejor, consumen más. Ha entrado un nuevo factor, que es que no solo más personas viven más y gastan más, sino que lo hacen con una energía renovable que requiere muchísimo más cobre. A su vez, China ha pasado a ser el mayor fabricante de automóviles del mundo, de una penetración de vehículos eléctricos muy grande, y donde a pesar de todas las trabas que se le pongan en Europa, con aranceles, pues está fabricando las fábricas, no las va a cerrar, está exportando coches eléctricos a otras partes del mundo, que a su vez requiere más cobre. Entonces se juntan varios factores, y sin meterme ya en el tema de inteligencia social, centros de datos que requieren más, y la sustitución poco a poco, todavía muy poco a poco, y tardará mucho de carbón y gas y petróleo para generar energía eléctrica, pues es una penetración del cobre constante por el lado de la demanda. Pero claro, por el lado de la oferta, efectivamente, llevamos un tiempo con precios altos y no se incendian los proyectos. ¿Dónde han salido los agimientos? Los agimientos se saben, se conocen perfectamente. ¿Dónde han salido estos proyectos recientemente? Fundamentalmente en África, fundamentalmente en Congo, en el Congo, que conozco bien, y donde se dan las circunstancias únicas en el mundo, donde hay unos precios del cobre, unos contenidos de cobre muy altos en la roca. Y con capital chino, fundamentalmente, con unas estructuras relativamente básicas, pero suficientes, con unos contenidos en roca, que son más de mil veces que lo que hay en otros sitios, en otros proyectos, pues se permite con muy poca intensidad de capital, con unas inversiones relativamente modestas, producir unidades de cobre, que es lo que le hace falta al mundo. Cali tiene un límite. Llega un momento en que estos yacimientos son únicos, no son infinitos, y los nuevos proyectos están situados en Perú, en Chile, en las montañas rocosas de Canadá, que están en las mismas de Estados Unidos, Indonesia, Mongola, Kazajstán, Zambia y Congo, esos son los fundamentales. Claro, todos estos sitios no están cerca de ciudades. Todos los sitios requieren una infraestructura. Los proyectos mineros se han convertido en proyectos de infraestructura, no en proyectos mineros. Lo de menos es la plata de tratamiento. Pasa en Chile, que se da la... Yo le explico a la gente que hay que llevar agua, a veces, y imaginemos que hay que llevar agua desde Madrid al Mont Blanc, 4.000 metros de altura y a una distancia de 1.000 kilómetros. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Hay que llevar agua desalada, que ya cuesta dinero desalar, y después bombearla a 4.000 metros de altura a través de una tubería o de varias tuberías de más de 1.000 kilómetros de distancia. Estos son retos de inversión gigantescos y, claro, no es fácil ir a un consejo de administración de una empresa y decir que hacen falta varios miles de millones de dólares o unos retornos bajos, que son los que se obtienen con precios del cobre altos. Porque no olvidemos que esa inflación que nos afecta a nosotros también afecta a otras partes del mundo. Junto con un gran problema que hay en la industria, que es la falta de gente. Falta de gente especializada, que no es que no exista gente especializada, es que hay otros trabajos alternativos cerca de las ciudades y no trabajando en un campamento con un poquito de altura, 4.000 metros de altura, y yendo a casa cada dos semanas. Claro. Esto hace que limita mucho el acceso al talento y a la experiencia. Y son proyectos de ingeniería que, como podemos dar una vuelta después por la planta, esto no es una cantera que se dedique a hacer cuatro voladuras y cargarle una pala. No tiene nada que ver una mina grande. Entonces nos encontramos con que, por un lado, la oferta va a continuar, porque estamos en un mundo descarbonizado más rico en el general que requiere más cobre, y por otro lado la oferta está en sitios complicados. Y hasta que no se compensen los precios para o bien incentivar la nueva producción o para disentivizar el consumo, pues estamos en un escenario de cobre alto que creo que la nueva norma ya no va a bajar de los 4 dólares, nivel de 8.000 y pico que estamos viendo ahora. Esto del pasado de volver a un dólar o dos sencillamente no es inimaginable, porque la mayor parte de la producción estaría fuera de sus costes operativos. O sea, le costaría más producir que ese precio. Aquí has tocado dos puntos nuevos, digamos que no tenía previsto, pero sí que quiero saber un poco tu opinión. Por un lado, has dicho toda esta infraestructura e inversión que es necesaria para generar estos proyectos a altura. Hemos visto, por ejemplo, Filo Mining de los Lundin, que ha entrado BHP. Entonces parece que está habiendo movimiento de las majors en cuanto a M&A targueando estos proyectos masivos, proyectos que van a durar décadas y décadas y décadas, y que seguramente vamos a pasar a nuestros hijos o a nuestros nietos, y que están empezando a entrar en estos, con lo que sí que, mientras que no hay, digamos, esos nuevos proyectos, sí que los de desarrollo parece que están empezando, pues estas empresas que realmente tienen. Entonces, ¿qué rol van a jugar estas grandes empresas? Puede que las grandes royalties, que también tienen mucha caja, para poder generar estos proyectos, por un lado. Y la siguiente pregunta iría un poco hacia lo que decías, de que no hay nuevo talento que vaya a la minería, ¿no? Es algo que se lleva ya un tiempo diciendo, las nuevas generaciones no quieren, ya sea por las condiciones de trabajo, que no quieren estar 15 días en un campo, o por las mismas condiciones que trae, que les parece mucho mejor estar delante de un ordenador en una oficina. Entonces, ¿cómo la minería puede atraer, digamos, a este talento, que de haberlo existe, pero simplemente prefiere dedicarse a otras cosas? Empezando por la primera pregunta, las empresas grandes tienen que sustituir el consumo anual. Entonces, el consumo anual, por poner cifras gordas, de 20 millones de toneladas, es un poco más, pero por números fáciles, 20 millones de toneladas de cobre al año que se consumen, sencillamente, que es muy fácil hacer los cálculos, es que la población tiene un consumo per cápita X, va aumentando la población, y hace falta X consumo, que aunque el reciclaje es importante, al final las instalaciones eléctricas se mantienen y van creando ese nuevo más. Y a su vez hay más población en el mundo, que a su vez quiere su casa, su coche y sus líneas eléctricas. Entonces, las empresas grandes han dado cuenta que no pueden reponer esas reservas y van a tener que comprar, porque les resulta más fácil que encontrarlo. Entonces, los movimientos de BHP con Lundin y toda esta zona de filo, pues va en ese sentido. Ahora bien, esos proyectos que parece que están avanzando, puedo asegurar aquí que estos no estarán en producción en menos de 10 años. O sea, esto me parece que va muy rápido, en menos de 10 años no está en producción. Hay que ver dónde es este sitio. Está en la frontera de Chile y Perú, o sea, Argentina y Chile, limitando con accesos por ambos lados, por el mal y mi trofe, y después cordillera, altura, infraestructuras. ¿Y por qué le pasa? Pues porque BHP, que es uno de los mayores productores y es dueña parcial de una de las mayores minas del mundo, que produce, vamos a poner aproximadamente, un millón de tonos al año, es decir, que harían falta 20 de estas, de la mina más grande del mundo, desaparecen todos los años, la producción de ese año. Pues en el año 27, 28, si estamos hablando de 3 o 4 años, baja la producción alrededor de 450 metros de la edad del pueblo. Sinceramente porque desaparece una zona que se están explotando, que tiene mejores contenidos, y lo que les queda, pues pasa a ser la siguiente fase, que tiene menos contenidos. ¿Eso qué significa? Que, en 4 o 5 años, hay que construir una mina tan grande como la mitad de la mayor del mundo, sencillamente para estar como se estaba. Con una inversión brutal. Entonces, claro, eso que es una tarea, no digo que imposible, pero titánica, aparte de la inversión, pues nos lleva a que les resulte más fácil comprar. Estas inversiones que están haciendo Chile y Perú son de multigeneraciones, efectivamente, entonces ya no entran los tradicionales tasas internas de retorno, y net present value, porque cuando ya se van a 50 años, realmente el descuento futuro no se puede calcular por ese lado, se basa en que en 50 años el cobre tendrá épocas buenas o malas, y esto va a estar haciendo dinero, un rendimiento de capital modesto, pero constante. Pero, claro, esto, que hace BHP, está en un momento de muy poca gente que puede tener esa posibilidad. Estamos hablando, a lo mejor, de 10 empresas en todo el mundo que tengan esa capacidad de tener un cierto cambio. Y ellos son los primeros que dicen, bueno, ¿por qué voy a hacer esto si no tengo una garantía de precios más altos? Ha habido adquisiciones en el pasado que fueron un desastre, donde se pagó demasiado, porque aparte de pagar hay que después construir, nos olvidemos. Y esto, hago un paréntesis, mucha gente se sorprendió, digamos, del precio de venta de filo, considerando que valía mucho, mucho más, pero luego lo pones en perspectiva de que BHP luego tiene que poner un montón de dinero para llegar a construir eso, que es una infraestructura monstruosa. Eso es lo que en términos mineros solemos llamarlo el buy and build, o sea, es el coste del CAPES que requiere de la inversión, hay que añadirle el coste de comprar esa empresa. Entonces, muchas veces, es que esta empresa es muy barata, bueno, si es muy barata, no, esa empresa, si lo hiciera ellos, pues, bueno, pues tiene ciertas posibilidades de llevarlo a cabo, pero claro, como no tiene el dinero y piensa que lo van a comprar, el que lo compra tiene que pagarle por un lado a ellos más una prima y última después invertir. Entonces, las cosas no están tan sencillas, ¿no? Entonces, estamos yendo, vamos a ir a un tema de consolidación del tema de cobre porque es un, cobre es finito y proyectos buenos, pues no están en tantos sitios y en jurisdicciones que sean, que tengan un riesgo país limitado. Hemos visto, pues la gran inversión de Fescuanto en Cobre Panamá, donde, tras haber invertido tanto como el todo al canal de Panamá, pues, un gobierno cambia de opinión o hay unos problemas y aquellos se quedan en nada. Entonces, bueno, pues, alguien piensa que va a otro proyecto en Panamá que está parado hace tiempo por unas comunidades locales, alguien piensa que va a invertir en ese proyecto alguien varios miles de millones en el futuro. No, está claro. Más que dos, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. Sobre la, la, el nuevo talento. Las minas están donde están, se sabe donde están y ya digo, no están en sitios fáciles. O sea, en el caso de Río Quinto, que somos una, una mota en el desierto o el sur de Europa o el medio de Polonia o Suecia, pues, son sitios muy civilizados estupendos para crear una familia. Este no es el caso de las que están en los Andes, en altura, en remotas, campamentos, en Australia, en Mongólias, en África y eso, pues, pues es difícil compatibilizarlo con la familia. Entonces, la gente con experiencia que puede tener experiencia, pues, tiene más reticencia en ir a esos sitios, como es lógico. Y, y la gente que tiene más posibilidades porque es una aventura personal y es más joven, pues, a lo mejor deja de tener experiencia. Deja de tener, deja de, no tiene la experiencia para ir ahí. ¿Cómo se soluciona esto? Pues, con mucha mecanización, pagando buenos sueldos. Hace tiempo, ya que en Australia para ciertos mandos con experiencia, tenían dos personas por cada una. O sea, había dos directores, dos oficinas de mantenimiento, entonces, estaba uno trabajando y el otro en casa. Entonces, si tú trabajas un mes y otro en casa y te pagan bien, pues, bueno, pues vale la pena el sacrificio porque es una oferta, una oferta de manda. Pero, si te van a estar como había antes, como mi padre que era topógrafo en los años 60 y si fue a África durante un año y volvía un mes a casa, pues, eso ya no existe. No, no existe. Da igual en China, da igual lo que pagues, no lo hay. Las circunstancias han cambiado y, bueno, pues, la industria se tiene que adaptar. Más mecanización, más cosas remotas, pero bueno, la minería supone arrancar una roca, tratarla, las máquinas hay que mantenerlas, hay que construirlas y eso requiere una presencia física. Se puede hacer remoto ciertas cosas en el diseño. Claro. Vamos a volver otra vez al proyecto de Talaya y vamos a hablar un poquito de la tecnología Elix. Esta tecnología se espera que sea competitiva para minerales complejos, es decir, concentrados sucios de flotación. Eso abre el abanico al procesamiento de recursos minerales que en este momento no serían rentables por otras vías o cuyos márgenes serían especialmente bajos. ¿Cuál es la verdadera ventaja competitiva de una tecnología como la Elix y en qué beneficiaría específicamente a Talaya? Al ser una cosa, Elix es un proceso nuevo, totalmente nuevo, absolutamente innovador en el mundo. No hay nada parecido, aunque alguien diga que es parecido, no es nada parecido, en la cual nosotros apostamos inicialmente con pequeñas aportaciones y después con planta piloto y después construyendo una planta industrial ya de ese tamaño. Pero como estas cosas nuevas todo tiene riesgo, un riesgo de ejecución, de que las cosas en la planta, en el laboratorio pueden funcionar diferente que una planta industrial. Entonces, siempre tiene riesgo de ejecución. Sin embargo, pensamos que compensado ese riesgo por el potencial valor añadido que puede tener. ¿Por qué es esto? Porque específicamente en el caso de Atalaya y específicamente en la faja pirítica, los nacimientos de cobre y cil y plomo en general están muy mezclados. Y no mezclados de cualquier manera, que mezclados están en grandes minas como Antamina en Perú, que hay cobre y cil y sin ningún problema se separan, porque los granos son gruesos. Estamos hablando que en la zona de la faja pirítica los granos que componen los distintos minerales están mezclados en una roca con partículas a veces de 10 micras. ¿Qué significa? Significa que cada vez que quieres separar el cobre del cil tienes que morir todo en trocitos de 10 micras, estamos hablando de 100 partículas por cada milímetro y separarlas, separarlas con sistemas de flotación, pero eso genera muchos problemas técnicos, no solo coste, coste de morir en desmigual, sino de separación porque realmente es una cosa casi coloidal. ¿Qué ventajas tiene cualquier proceso hidrometalúrgico de disolución? ¿Cómo es el caso de él? Pues claro, al revés, cuanto más pequeña es la partícula, más fácil es de disolver porque realmente si una partícula es de un milímetro pues se tarda en disolver poco a poco y en cambio todo el mundo entiende que un hielo un tamaño grande se disuelve más lentamente que trocitos de hielo pequeñito. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, el potencial que tiene es obtener recuperaciones más altas en estas mezclas de minerales o que tiene minerales complejos o que son penalizantes que de otra manera con procesos digamos probados como la flotación pues digamos que son costosos o sostiene baja recuperación. y como nosotros tenemos los decimientos y pensamos que hay muchos más en la fase política pues por eso apostamos eso sabiendo que es una cosa con riesgo. Es un proceso que es difícil que sea competitivo con minerales muy limpios compitiendo con unas fundiciones que hoy en día tienen unos gastos de tratamiento bajísimos debido al exceso de fundiciones en el mundo. Contra eso es muy difícil competir pero sí se puede competir con estos minerales complejos o que tienen alguna tecnología. Has dicho que es al final un desarrollo y que tiene cierto riesgo y la verdad de que de alguna forma cuando un proyecto depende de una evolución tecnológica que aún están de desarrollo todos los proyectos que he visto digamos fracasan. En este caso no sería exactamente de Atalaya porque Atalaya de alguna forma lo que hace es reducción de costes por lo tanto Atalaya ya funciona por sí misma lo que le representa es un beneficio de una forma adicional por lo tanto los inversores que tengan que ver ELIX no lo tienen que ver como que es la clave para que Atalaya funcione sino que tienen que ver como una posible revalorización a largo plazo ¿sería así? Efectivamente eso va a lo añadido nosotros todos los estudios no podemos tomar riesgo de asumir que vamos a sacar yacimientos utilizando este proceso hasta que no esté absolutamente probado y garantizado lo tenemos en cuenta sabemos el valor añadido que puede generar pero nosotros los estudios demuestran que las cosas tienen que funcionar por su cuenta con procesos conocidos y probados como los que tenemos y los que tienen en la faja pirítica otras minas sin embargo si hemos encontrado yacimientos que son complejos que de lo contrario serían muy complicados y entonces bueno pues es un posible lo añadido por supuesto que la evolución ha sido poco a poco o sea nos hemos lanzado inmediatamente nos hemos lanzado poco a poco primero una pequeña planta después una planta piloto más grande y muchas pruebas y en cualquier caso siempre se le va a encontrar una aplicación a esta instalación para yacimientos precisamente para minerales más complejos o sea no construimos una instalación que pueda adaptar toda nuestra producción o toda la producción de otras empresas sino una parte pequeña que es modular que se puede ir añadiendo tanques y ya está es demostrar que son tanques de tamaño industrial se pasa de una planta piloto donde bueno un laboratorio donde los tanques eran de menos de un litro a una mini plantita de 50 litros después de de 10.000 litros y ahora ya de 200.000 litros o sea se va poco a poco para demostrar el proceso no, no ya mil dos mil ya empieza a ser sabemos de que la minería pues tiene unos tamaños diferentes para cualquier ya se puede en una ciudad industrial ¿es el proyecto Touro el futuro de la compañía o es la cereza del pastel? ¿cómo lo deben valorar los accionistas? Touro es una parte del crecimiento de la empresa esta empresa cuando cuando hacemos o cuando nos incorporamos un equipo en el 2014 tenía 12 años de vida en base al proyecto Río Tinto llevamos 10 años de vida y tenemos por delante a menos otros 10 y tenemos Touro y tenemos Basagal Verde y tenemos otras zonas que estamos explorando y otras zonas que ni siquiera hemos anunciado las que estamos trabajando en llegar a acuerdos entonces la gente los inversores tienen que ver a una empresa minera y no solo a Taraya como una opción de la de la sustancia del metal subyacente las opciones tienen valor tienen más valor cuanto más volatilizar hay y cuanto más vida tienen eso que significa que que si no tiene una vida de 20 años es muy probable que encuentre un par de ciclos donde la generación de cajas sea tan alta que compense cualquier tiempo pasado Touro pues aumenta esa valoración evidentemente tiene unos potenciales muy altos y encima se encuentra abierta abierta en ciertas direcciones hay potencial de explotación es altísimo y a mí no me cabra la menor duda que que la vida de esa instalación pues será como un retinto que teóricamente iban a ser 12 años y a menos van a ser 12 pues en Touro va a ser lo mismo sí pero ahora vamos a hablamos de alguna forma de Touro y antes estábamos hablando offline de Salabre entonces sabemos de que España hay mucho digamos problemas de regulaciones por culpa de política digámoslo así ¿cómo ves el tema de permisos en Galicia? va a ser algo relativamente digámoslo así más fácil al menos que Salabre ¿veis de que eso va a tener un movimiento relativamente rápido o qué es lo que prevéis? vamos a ver nosotros la regulación es la que es y es igual en muchos países y decir que no somos capaces de resolver un problema técnico es decir que España y Galicia no es capaz de resolver ese proceso técnico el problema no es el de la empresa el problema es de los técnicos gallegos y de la empresa y de la administración que no va a ser capaz de controlar asumir como asumen a veces los grupos de posición diciendo bueno ahora van a hacer esto pero después lo van a tirar todo al río y va a ser un desastre es asumir que la administración va a estar separada que la Guardia Civil no va a intervenir que los operadores son un desastre que la dirección es un desastre que van a invertir 200 millones 300 millones para que después los cierre al mes o sea no tiene ningún sentido los grupos de posición se basan en crear muros en catastrofismo basándose siempre en el pasado en las historias malas para bueno que se oponen por razones políticas o ideológicas que son totalmente válidas pero que no son reales en el caso específicamente de todo pues había una amenaza de que si pasaba el accidente que pasó en Brasil que se rompió que se rompió la presa de Brumadinho y rompió no sé cuántos no solo iba a morir gente sino que encima se iba a destrozar la vida marítima de la Ría de Arosa eso es lo mismo de decir que si se rompe la presa de Belesar pues se lleva a la ciudad comorense por medio o sea sería decir que los ingenieros de caminos que construyen empresas en Galicia no saben hacer las cosas porque está claro que yo no lo voy a hacer lo va a hacer alguien y sería lo mismo que las instalaciones de las empresas de control tampoco van a hacer el trabajo y sería lo mismo que asumir que el puente de Rante se puede caer o que la vía del AVE está mal hecha y que va a salir disparado el tren en la primera curva o sea eso nos negamos a hacerlo entonces sería asumir algo es curioso porque a veces donde más oposición hay es donde más preparación hay sin embargo cuando después la mina se la mina o la industria en general no estamos hablando de mina pero esto es una industria como otra cualquiera es al revés está súper significada hay unos grandes técnicos y se la considera como una industria como cualquier otra y aún encima de las más respetuosas que puede haber evidentemente si es un caso de cielo abierto tiene un impacto visual real inicio como puede tener una cantera pero con unas obligaciones de restauración y unos planes reales de compromiso de que no puede haber vertidos porque es que si no actúa una cosa que en España se llama SEPRONA que es vía penal y en otros países lo mismo o sea que la gente se va a la cárcel esto no se puede hacer las cosas de cualquier manera entonces es cierto que la administración española es compleja como es toda europea y americana en cualquier lado que los tiempos tardan debido a a la sobrecarga de los funcionarios o o lo que sea la complejidad del tema y que los políticos evidentemente buscan crear riqueza pero por otro lado escuchan el tema social y a veces el ruido pues aunque no sea justificado no dejanse ruido entonces no es la primera que se paran proyectos por un ruido no justificado no justificado técnico pero vamos no es un caso único no es un caso único minero es un caso único de la industria en general que sale una plataforma oponiéndose a algo y se puede llegar a parar o a retrasar sin una razón concreta pero lo normal sea que sea para tomar unas medidas que palen esas cosas si existen y eso es lo normal y por otro lado también en España gracias a Dios y a Europa hay que ser un poco realista y decir que aquí los sistemas mineros industriales en general son muy garantistas y no hay que ser egoísta y decir bueno yo si quiero el coche eléctrico si quiero el cable si quiero el parque eólico pero a mí el cobre por favor que venga del Congo que a mí no me molesta que venga del Congo eso no es ser congruente ni solidario ni ni sigue la política que es está emitiendo Europa y decir señores que nos estamos quedando sin materias primas están todos en manos de sitios que empiezan refinando el cable acaban haciendo los motores y después los coches claro bueno muy buen punto y completamente completamente de acuerdo solo me quedan tres preguntas rápidas para finalizar la primera es hay quien dice que Atalaya tiene una de las mejores directivas de toda la industria minera junior estarías de acuerdo con esta afirmación bueno yo creo que siempre como digo yo de broma siempre se exagera por las bermas hay muy grandes hay muchísima gente ahí muy buena yo suelo decir que nosotros lo que somos es honrados partiendo que yo tengo un equipo muy bueno o sea yo esto no las cosas no se hacen solas necesitas un equipo y que lo que decimos lo que necesitamos cumplir podemos hacer cosas exteriores por supuesto y cosas pasan en todas las industrias y si somos gente seria que lo que dice lo intenta hacer después puede pasar o no pasar porque no deja de ser una inversión con cierto riesgo como siempre pero somos en ese sentido muy honesto y con mucha experiencia con gente no es que tenga yo soy mayor yo soy experimentado pero tenemos gente muy buena que ha estado en muchos sitios y que sabe hacer las cosas bien y esto a su vez entrena a otra gente joven que ahora ya tiene cierta experiencia y como está ese espíritu de trabajo que se ha creado que desde hace tiempo ya pues es un tipo de empresa donde nosotros nos tenemos que buscar la vida no dependemos de una multinacional que venga y nos ayude y nos haga si no lo hacemos señores nos vamos al gareco entonces eso ayuda somos gente seria yo creo y emprendedora no nos asustan los miedos los riesgos como Tauro o como cualquier otro perfecto estábamos hablando de BHP no estamos hablando de que estaba empezando como un ciclo de M&A en cuanto a las majors y yo me preguntaba un poco por crecimiento en otros proyectos y es verdad que el proyecto Tauro y que seguramente estáis centrados en el Tauro pero ¿está Atalaya buscando activamente o pasivamente opcionalidades de otros proyectos que comprar ya sean nacionales o internacionales? no solo está sino que hemos estado y muy activos muy activos hemos estado mirando en América del Sur durante muchos años América Central algún sitio específico de África Europa Europa del Este Perinsula Ibérica por supuesto hemos tenido no sé en cuantos procesos de venta o de posible compra hemos estado muchos y hemos hecho ofertas en firme en bastantes proyectos que no nos hemos llevado si no sabréis se sabría quizás porque no no tenemos la política y el consejo es muy prudente de crecer por crecer o sea tiene que crecer crecer creando valor crecer por crecer y si las cosas están caras y no vale la pena pues bueno o si ofreces un precio y te quedas corto pues ¿quién tenía razón? pues quizás el otro no lo sé pero no hemos tenido suerte pero sí no paramos y seguimos gastando en exploración o sea un crecimiento orgánico con cierto éxito y y estamos mirando también cosas por acción fuera de España o sea no sé que nadie nadie le debería sorprender ¿no? pues que en los próximos tiempos digamos pues Atalaya haga haga una adquisición física para nada para nada de hecho lo hemos estado mirando tanto localmente en España y Portugal ya digo como Europa Turquía Europa del Este entre comillas Europa del Norte lo que sí que me sorprende de alguna forma es que tampoco estáis cerrados ¿no? una localización porque yo pensaba más pues bueno puede que que se quieran centrar en Europa o lo que fuera pero has comentado pues proyectos de Latinoamérica proyectos de África 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 en las partes de África hicimos una oferta una cosa en Botswana que era un país digno y que no nos lo llevamos aunque la oferta era tan buena o mejor que la que se lo llevó pero y en Latinoamérica porque tenemos sinergias con las empresas españolas y el idioma claro y sabemos que hay posibilidades y en Europa por supuesto por proximidad pero lo hemos mirado pues en otras zonas de África como ciudades con más riesgo o en Ocianía o en Asia o en Norteamérica porque digamos que no pintamos nada porque digamos que tampoco vas a comprender con algo para después perder el tiempo sabiendo que no vas a llegar claro en estas ciudades es un poco selectivo también los proyectos no miramos cosas gigantescas que sean demasiado grandes para comernos que sean razonables que podamos financiar que podamos que podamos sacar adelante y generando un valor para las acciones última pregunta Panamés es un famoso inversor tiene el fondo de Cobas es un de los grandes accionistas de Atalaya el fondo de Cobas ¿qué ha visto Panamés en Atalaya que no ya ha visto en otro lado? hombre este ha tenido mucho éxito y ha visto muchas cosas y creo que es un éxito brutal y hay otros España en España tenemos localizados aproximadamente un 25% de nuestro de nuestras acciones están en España de las cuales aproximadamente el 15 tiene Panamés y sus fondos hay otros también que ha visto por valor ha visto que oportunísticamente entró en el momento que había un gran valor estábamos cotizando a un precio que es una opción del cobre y es cuestión de esperar y efectivamente ha tenido una buena visión y de éxito ¿qué ha visto? me imagino yo no sé sabría que preguntarse a él lo que ha visto pues que nosotros ya cumplimos que cuando entraron con el principal paquete pues nosotros valíamos la mitad que como digo yo los hierros que había puesto aquí o sea que entonces bueno pues esto es una cuestión de ti o alguien querrá pasar por el cobre que hay al lado aunque solo sea por la opcionalidad claro si el cobre se va al garete pues se cierra pero no se escapa lo que hay del terreno si alguien o sea digamos que era bastante binario hay posibilidades de bajar pocas y si hacen mal las cosas hay mucho de subir puede ser mucho poco pero hay mucho más esta es la manera que hay un poco de valor pero que lo hace muy bien pues perfecto Alberto muchísimas gracias por tu tiempo por la invitación y ya nos vamos a ver la mina ¿no? venga perfecto vale venga descargo de responsabilidad los contenidos que aparecen en charlando de minas no son recomendación de inversión Amadeu Bonetti y sus invitados no son asesores de inversión los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales la información en esta publicación y de todas otras de charlando de minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital antes de tomar ninguna decisión de inversión es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales en este podcast intentaremos traer empresas comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector si te gusta dale like y suscríbete soy Amade Bonet y esto es Charlando de Minas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!